El complejo automotriz Las líneas de montaje Este es uno de los procesos de tecnología integral más completos del mundo En el que diseñan y crean matrices Se forjan 260 tipos distintos de piezas Se fabrican motores Se arman, pintan y tapitan carrocería ¿Dónde lo pongo? No le pongo Ni una sola unidad sale de fábrica sin haber pasado por el control de funcionamiento Y por el severo régimen del banco de pruebas Ahora sí que está limpito Todos, uno por uno, reciben su correspondiente ¡Ok! Calidad probada Calidad industria gaiter argentina ¡Suscríbete al canal! Gracias.